En lugar de la porcental, ese es el tema, llegaba Kikín Rivera, pedía en fuera de lugar, sigue Kikín, levantaron la bandera, llega Kikín, llega Kikín, filtra la bola, Moisés, pelota larga, pide en fuera de lugar, no hay en esta oportunidad, crece el Atla, pide Kikín, balón, gol, pelota al poste, es decir, el Atlas ya ha estado muy, pero muy cerca, otro centro, segundo palo, Kikín Rivera, gol, 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 del Atlas, Tremendo remate del Kikín Rivera que ya venía de BN y la venía mostrando, faltando la misma cantidad ya se ve difícil, el impacto, bueno, ¿y esto de dónde, quién fue? Ya enganchó y viene con velocidad, Ibarra, sigue Ibarra, sigue Ibarra, se abrió, se abrió el espacio, Ibarra, polo, Ha regalado un par de trazos excelsos hacia el costado derecho, trata de empatarlo, Silvio, gol, 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 El árbitro señoras y señores, termina con el partido Gerardo Melín. ¡Suscríbete!